La Secretaría de Cultura inauguró la ofrenda del emblemático Cine Morelos, misma que forma parte del circuito de altares del Festival Miquisli 2024. La temática es México visto a través de la lente, como homenaje a grandes productores de la filmografía nacional, como Adalberto Ríos Salay, Rafael Rebollar Corona y Lourdes Portillo. Además se proyectarán las películas Alucarda, La Hija de las Tinieblas, Macario, Veneno para las Hadas, Belzebúd, La Leyenda de las Momias de Guanajuato y Día de Muertos. Consulte la cartelera.